qué onda amigos espero estén pasando un día súper chingón el día de hoy como ya vieron en el título del vídeo toca una nueva modificación al gti y es una modificación que ya es de alto performance porque vamos a cambiar discos y calipers delanteros y pues es algo que sinceramente todavía no me lo esperaba pero se dio la oportunidad entonces dije por qué no vamos a empezar ya con esto al gti dónde vas dónde suerte y pues es algo que ya tenía muchas ganas también de hacerlo porque pues si va a cambiar muchísimo no solamente en cuanto al performance del frenado que vamos a tener ahora sino que también es algo muy estético antes de enseñarles los calipers y los discos hay que hacer unas cosas primero ahorita vamos aquí al fedex porque vamos a dejar dos paquetes un paquete es para mi buen amigo césar flowers porque ya tiene proyecto está perrísimo si no lo han visto se los voy a dejar aquí abajo el vídeo para que se vayan a rifar tiene un nuevo proyecto que acaba de integrar que es algo que un proyecto que ya me había platicado que tenía en mente pero pues no sabía todavía las fechas y todo eso pero pues qué bueno y qué bueno carnal que ya lo tienes felicidades te lo mereces y ya imagino cómo va a ir quedando y pues también me gusta mucho participar en los premios de mis amigos como césar pero bueno amigos no les voy a espoilear qué carro se compró así que pues vayan a su canal les voy a dejar aquí la descripción aquí abajo como les decía y pues vayan saberlo y pues déjenle ahí un saludo también de mi parte que van aquí de voz garage para saludar al buen césar y pues seguramente en vídeos más adelante estarán viendo qué fue lo que le mandé a césar estos son los dos paquetes que vamos a dejar uno de ellos es para César así que estén pendientes en su vídeo para que descubran cuál de estos va a ser el que César va a abrir porque es para su nave así que amigos vamos a dejarlo al FedEx de una vez pues listo amigos ya fuimos a dejar ahorita los paquetes y ahorita lo que sigue es venimos a comprar material porque vamos a pintar los calipers ya están pintados pero sinceramente el color pues como que no le falta un poquito más y hay que detallarlos bien porque quiero que queden pues como nuevos pues ahorita estamos aquí en AutoZone porque creo que canal de autos que se respeta pues tiene que venir aquí a darse un rol a la autos van a comprar algunos materiales y pues bueno amigos tengo la suerte de que tengo uno muy cerca de mi casa y pues vamos ahorita a comprar lo que nos hace falta material, pintura, ahorita van a ver todo lo que voy a comprar porque esto ya lo había hecho yo antes yo a todos mis carros en el pasado siempre yo les pintaba los calipers y pues me la rifaba machín y quedaban viendo así que pues ahorita van a ver también este proceso para que vean como yo los he pintado va a quedar muy fregón ahorita estoy aquí con mi primo Abram que está detrás de la cámara nos estoy apoyando y también queremos comer algo porque ya son ahorita son las 3 y media y pues necesitamos comer así que pues vamos a comprar esto vamos a comer algo y pues vamos a empezar ahorita porque los calipers tenemos que desarmarlos porque tienen sus pistones y todo y pues no quiero pintarlo así o sea lo wey no quiero pintarlo bien hay que desarmarlos por completo hay que desingrasarlos hay que elijar algunas partes entonces va a ser una chamba completa pero quédense porque les va a gustar y seguramente en algún futuro pueden aplicarlo para sus naves así que amigos pues vamos acá adentro a comprar todo el material esta es la lata que nos vamos a llevar es una tuplicolor especial para calipers igual resistente al polvo de balata y dice que es ideal para calipers tambores y rotores se ve que está muy fregona vamos a probarla también porque nunca la había visto regularmente siempre la que encontraba era esta que es para motores que también resiste arriba de los 500 grados Fahrenheit pero esta dice que también es para aceite bueno resiste aceite y fluidos es un poquito diferente pero bueno esto lo interesante es que dice que es para el polvo de balata entonces me imagino que debe de repelerlo un poco o algo así entonces pues vamos a llevarnos esta porque si dice que es para caliper pues esta es la ideal y ahora también ocupamos unas lijas necesitamos una lija pues una que esté un poco más gruesa y una suave para asentar ahorita que estoy diciendo esto me recuerda mucho hay un canal que se llama Scott Traveling que es un chavo que se cura cosas súper divertidas y siempre habla así como que no una lija suavecita y una lija dura pero las lijas siempre tienen un número esta por ejemplo que es suave es de 1500 entonces obviamente se que eso lo hace por totorrero y desmadre y todo pero pues esta muy chingón su canal me encanta ver todos sus videos tiene un video en especial que vayan a saberlo se los voy a dejar aquí en la descripción es de cuando pinto una moto no no joya ese video muy chido si van a estas dos desengrasante ya tengo en la casa que más ocupamos ahorita cinta igual ya tengo en la casa pero creo que nada más van a ser estas dos cosas por el momento pues listo amigos ya salimos ahorita de comprar todo lo necesario para pintar los caliper y pues es una modificación que me emociona mucho hacerla porque era algo que yo siempre le hacía a mis carros en cuanto los tenía en corto así agarraba y los pintaba porque es un look que cambia mucho y se ve muy bien y aparte se ven más nuevos los carros bueno siempre cuando los pongo bien y todo pero bueno es una buena modificación y curiosamente estoy platicando con uno de mis mejores amigos de toda la vida y me dice oye wey que pedo que modificación sigue ahorita para el GTI le dije ah wey pues le voy a poner los big brakes y lo primero que me dijo fue cabrón felicidades wey me emociona mucho que se los pongas porque el sabe y como me conoce bien es una modificación que yo toda la vida la había querido hacer y de hecho en algunos videos antes yo les había platicado que yo a mi GLI pues yo no tenía feria y pues se me hizo fácil comprar unos cubre caliper brembo y pues se los puse y pues no lo puse mi amigo Emilio pues se cagó de risa siempre de mi y me hizo bullying y todo y pues se los terminé quitando porque pues si entré en razón y dije esas madres no van y pues él siempre me dijo wey pues porque no mejor ahorras y te los compras y yo pues wey es que valen un chingo de feria esas madres no pero bueno pude adquirir mis big brakes por fin y es una modificación que se la merece el GTI porque va a ser un combo muy cañón entre rines, big brakes, toda esa onda y los discos que también te las van a ver están bien duros y pues es una historia que quería contarles porque a lo que voy con esto es que se aferren a lo que ustedes quieren o sea yo en algún momento también pensaba en mis big brakes y pues hoy es algo que ya lo voy a hacer algo que hace tiempo no imaginaba vamos a pintarlos para que vean como va a quedar esta onda porque va a quedar bien fregón y va a ser un cambio muy duro para el GTI que esto pues ya va a subir de nivel muy cañón al bote y pues vamos a ver amigos ahorita vamos para la casa ya para empezar a pintar y pues ahorita Abraham está aquí conmigo y pues entre los dos nos vamos a rifar la pintura desarmada de los pistones, todo pues vamos amigos, vamos a la casa porque esto va a estar bien bueno fuga para la casa Bad Bunny, la nueva rola pues listo amigos, ya estamos aquí por fin en la casa y aquí está todo el kit que vamos a instalar de al GTI que aquí están los discos que son de 345 milímetros que están ranurados y perforados que eso le va a dar un look súper agresivo aparte tiene un corte como tipo Audi R8 que también está muy chingo en eso y aquí tenemos los caliper que son de un Porsche Cayenne que ya están maquilados directo para un GTI MK6 eso quiere decir que ya van a ser plug and play para la nave eso es muy importante y pues ahorita lo que vamos a hacer en este video es pintarlos nuevamente porque la pintura que tiene pues ya está algo maltratada y no me gusta quiero que queden prácticamente como nuevos y tenemos que desarmarlos porque acá adentro solo tienen aquí las balatas y todo pero por ejemplo ya empecé a desarmar ahorita este ahorita les voy a mostrar el proceso de este pero acá adentro como pueden ver son de 6 pistones pero hay que quitarlos para poderlos pintar correctamente y que esto no quede así todo manchado y eso porque sería un mal trabajo y pues no me gustan esas cosas y también por ejemplo quitarle todos sus soportes quitarle la parte de la purga todo para poderlo pintar correctamente y se van a estar preguntando ¿Qué onda oye? ¿Para qué le estás metiendo unos big brakes hacia su bote ni que tuviera tanta potencia? Pues no amigos no tiene tanta potencia el GTI y les soy sincero tampoco eran tan necesarios porque el GTI frena bien y se siente muy bien con los frenos que tiene de planta pero pues esto es algo que le va a dar una vista totalmente diferente y que también pues un mejor frenado la idea de esto pues sí es mejorar el desempeño del auto y creo que en algún futuro también vamos a hacerle alguna modificación de una repro pero creo que es importante primero tener los frenos y después la repro es por eso que decidí ahorita avanzar primero con este paso mejorar el frenado y pues ya después iremos viendo más temas de potencia para el GTI para que los puedan identificar un poquito más aquí pues ahorita como están desarmados podemos ver que tienen aquí tres pistones y de este otro lado tres pistones pero como ustedes los pueden identificar digamos si están así los caliper cuantos pistones son bueno pues muchas veces también aquí por la silueta del caliper se pueden dar cuenta por ejemplo aquí por los pequeños bordes que tiene aquí me doy cuenta que tiene un pistón dos, tres y pues sabemos que del otro lado tiene pues tres ya son los seis pistones pero bueno solamente en algunos casos se puede ver esto no en todos pero bueno eso es como una manera o un tip para que identifiquen así a simple vista de cuantos pistones son unos caliper grandes y esta parte de Porsche se va a ir porque no me gusta nada y pues vamos a ponerle otra cosa ya verán que es pero va a estar muy muy chingado también les voy a mostrar todo el material que necesitamos vamos a necesitar tíner pintura roja duplicolor estopa cinta para el papelar 3M lijas pasta para pulir desengrasante llaves a la medida del caliper y un desarmador plano pues bien amigos para el primer paso hay que desarmar los calipers por completo hay que limpiarlos y hay que empezar a lijar para asentar y la pintura pueda quedar súper chinga que pues vamos a darle para esto me voy a ayudar ahorita a Bran para hacerlo más rápido ya por fin logramos desarmar por completo el caliper ya quitamos todos los pistones de los dos y pues ahorita ya vamos a desengrasar vamos a lijar vamos a preparar todo el caliper para poder pintarlo que eso va a ser lo más divertido y pues ahorita como pueden ver pues ya lo engrasé todavía mucho más por todo el líquido de Frenos y toda esa onda pero bueno amigos es parte del show que se ensucie por ejemplo amigos ahorita esta pieza que va aquí pues yo lo que quiero originalmente es color rojo pero pues quiero detallarlo más quiero quitarle la pintura quiero darle un look aquí como pulido y esta goma la quiero dejar como en color negrito para que todo esto resalte y quede muy chingón del caliper y haga unos contrastes muy fregones pues listo amigos ya por fin terminamos de lijar de despintarlos por completo si estuvo algo pesado ya ahorita se nos fue la onda ya no pudimos grabar todo eso pero bueno aquí está la prueba como quedaron y pues vean también las manos nos quedaron super cocidas por todo el tiner por estarlos lijando y todo pero pues al de todo valió la pena ahorita ya están totalmente lisos ya están listos para pintarse y pues ya ahorita nada más lo siguiente sería pues vamos a colgarlos vamos a empezar a pintar pero ahorita ya se hizo muy de noche entonces esto vamos a hacerlo el día de mañana pero esto sigue en el mismo video así que quédense amigos porque vamos a seguirle dando vamos a seguir Gracias por ver el video. 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 Polvio pues si va a estar un poco laborioso. Pero va a estar muy entretenido. Porque vamos a tener que poner discos, balatas, caliper. Todo va a estar muy chingón. Y pues ya quiero ver cual va a ser el resultado primero de GTI. Porque todavía falta ponerle aquí sus nuevos stickers. Para que le de todavía ese look que tanto merece el GTI. Y pues nada amigos platíquenme que onda. Que les pareció la pintura y el proceso para llegar hasta este resultado amigos. Platíquenme ya saben que me gusta mucho escucharlos y responder todos sus mensajes. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Porque ahí subo cosas muy cool para ustedes. Y si quieren unos caliper como estos. Los pueden conseguir con nosotros también. Solamente díganme para que plataforma es. Los tenemos desde MK4 para 1.8 turbo. MK5, MK6 y plataformas MQB. Así que amigos ustedes díganme. Y con mucho gusto se pueden mandarlo a cualquier parte de México. Solo díganme su aplicación. Y les mando fotos y todo. Para que le den ese upgrade que es su bote. Les aseguro que va a quedar bien chingón. Nos vemos el próximo martes en el siguiente video amigos. Chau.